¡Suscríbete al canal! Me reservó la mesa porque ella trabaja ahí Como la anfitriona del restaurante Pero nada más que esto Hicimos una amistad Porque como sabrás Miami está todo lleno Y siempre es bueno mantener un contacto Para que la próxima vez que vaya Puedo tener una mesa para ir a comer Actualmente el hijo de Doña Peta Viajó a Brasil con la intención de escuchar Ofertas de algún club carioca La modelo Alondra García Miró Decidió salir con sus amigas Daniela Sanguinetti en Instagram En el grupo también estuvo Flavia Laos quien se caracteriza Por irse siempre de juerga Por su parte Magali Medina le aconsejó A Londra que se divierta Y no siga perdiendo tiempo por culpa De Paolo Guerrero Flavia debería llevar un rato de jarana Creo que le hace falta A Londra despeinarse un poquito A ver si eso le hace gracia Su ex novio o novio comentó La urraca Esto es su familia ¿No? Por este tipo de cosas que salen en la televisión Porque claro Si él está con pareja con Alondra Como sabes Yo de mi vida privada no hablo Así que no te voy a decir absolutamente nada De mi relación con Alondra Ya con eso para mí Nunca hablé Y no tengo por qué hablar ahora de eso Uy Pero a mí eso ya me dijo Yo también Ahora sí No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video